La de las cuatro de los niños, los mamás los que nos vamos, y la sanada de los niños. La sanada de los niños, de muchas grandes sentidos, el baile de puertuero, y la sanada de los niños, y la sanada de los niños. Soy así, y tiene que comprender, y tiene que comprender, y tiene que comprender, y tiene que comprender.